Hola, hola mis chicas hermosas, ¿cómo están? Y bienvenidas una vez más a mi canal Mil, mil gracias por darle play a este video Antes de iniciar con esta platiquita que les tengo preparada Quiero decirles que por favor si no estás suscrita, te suscribas Y si ya estás suscrita, no te olvides de dejarme un like y de compartir este video Y bueno, ya anunciado esto, voy a comenzar a hacer mi maquillaje Al mismo tiempo que voy a estar platicando con ustedes Yo ya me apliqué lo que es mi crema de día Que estoy utilizando esta de Age Perfect de L'Oreal La verdad que esta crema es un olor que me gusta Pero huele como pintura de pelo O sea, o será que las pinturas para el cabello de L'Oreal Tienen un olor muy similar a esto Por eso es que siento que huele a pintura de cabello Entonces, cuando me la echo, no sé, siento raro Y después me puse este primer de Benefit Porque mi cámara no está enfocando Siento que no está enfocando Este primer de Benefit Entonces, voy a continuar Me voy a aplicar la base Yo creo que me voy a aplicar la base Antes de las sombras Porque igual no me quiero hacer un maquillaje muy cargado Porque ando así como en ropa sport Y tengo ahorita unas vueltas que hacer Entonces, no quiero andar muy maquillada Tengo aquí un post Chicas, de hecho lo estaba revisando antes de empezar a grabar En Facebook Hace unos días les dejé esta fotito Y les pregunté que si tenían algunas ideas Para hacer este video Este... Y la verdad es que me sorprendió Que la mayoría me dejaron Como que la misma sugerencia Que les platicara Cómo distribuyo mi tiempo Para hacer como muchas cosas en un día Para grabar videos Para editar Para atender a mis hijos A mi esposo La casa Todo Entonces Me dijeron incluso Es que eres así como que superwoman Supermamá Yo bueno Pues no tanto Pero igual Yo antes chicas Era muy así como que Ay, o sea Lo que hago es X Todas lo hacen Es lo normal No tengo por qué sentirme como wow Pero una vez que estaba platicando Con Deilín en un evento Que esa vez me acuerdo Que yo había tenido un día Super pesado Ese día Ese evento fue en San Diego Y yo después de ahí Me tenía que ir a Mexicali Y al siguiente día A las 5 de la mañana Me tenía que regresar Entonces Me dijo Hola Deilín En serio Dice que yo no sé Cómo le haces Haces muchas cosas Y me dijo Y debes de darte el mérito O sea No te quites el mérito Que en realidad tienes Porque si es cierto No sé por qué a veces Uno está como Acostumbrado Como a decir No, no es para tanto O sea Uno mismo tiene que reconocerse Lo que hace Por mucho O poquito que sea Uno tiene que reconocerse Lo que hace O sea Estás haciendo algo bien Estás haciendo algo bueno Es tu máximo Entonces Hay que reconocérselo Uno mismo Y si alguien más Te lo reconoce También saber Dar las gracias ¿Saben a mí Que me pasa mucho? Que Cuando me dicen Como que Ay que bien te miras Te miras súper delgada Cuando te lo dicen En persona Es así como que Ay no O sea No Siento que me miro gorda O siento que esto Siento que aquello Porque simplemente No me la creo Y digo Gracias No entiendo Por qué Precisamente De eso Estaba platicando El otro día Con una de mis cuñadas Que le digo Es que ¿Por qué somos así? Muchas mujeres Somos así Es como que Nos dicen un cumplido Y piensas Que no es verdad O tú misma Tratas de decir Un defecto tuyo Para que Como que No sé Para Ay te miras súper bien Que elgada Ay no si estoy súper gorda Delgada ¿De dónde? Del cuello O sea Uno siempre trata como De hacer ese tipo De comentarios Porque simplemente No decimos Pues sí O sea Me miro bien Gracias No bueno No vas a decir Sí sé que me miro bien Pero tú en tu mente Decir pues Gracias O sea Me miro bien Wow Qué padre Entonces pues sí Ay me desvío mucho Del tema ¿Verdad? Siempre en estos videos De plática Siempre me desvío Del tema Espero que no sea Un video tan largo Chicas Porque Luego me agarra La voladera Y no hay quien Me calle O si Si termino Estos videos Casi siempre es Porque se me está Acabando la pila O porque Se me acabó La memoria Entonces ya Es así como que A fuerzas Tengo que cortar ¿Qué les estaba diciendo? A ver Ah de que Cómo le hago Para hacer Todas esas cosas Bueno miren chicas Ahorita Mi rutina Está algo Desorganizada Y es porque Mis niños Están de vacaciones Entonces Nos estamos levantando Un poquito más tarde De lo normal Como a las 8 y media Normalmente yo siempre Me levanto a las 6 50 7 Un día en 3 semanas O sea los días Cuando ellos van a la escuela Yo me tengo que levantar Yo me tengo que levantar Más tardar 7 en punto Para alcanzar a hacer todo Entonces Me levanto Levanto a los niños Ahí les ando ayudando Los ando acarreando Voy Los dejo a la escuela Entonces Después de ahí Ya regreso a mi casa Si hay algo Si hay algo Que tengo que Como limpiar En la casa Lo limpio Pero regularmente Me gusta dejar Limpio en la noche Como dar una recogida Y así Para que no quede Un tiradero Entonces ya Si es día Que me toca Lavar los baños O que tengo que Barrer Trapear Y así Pues en cuanto Llego De dejarlos Antes de meterme A la casa He hecho una lavadora O sea estoy en el garage Me bajo del carro Y me pongo A buscar ropa Y he hecho una lavadora Entonces Mientras se está lavando La ropa Voy Y pongo a remojar Los baños Entonces Mientras los baños Se están remojando Con los líquidos Lo que yo hago Es que voy Lavo trastes O sea Limpio La mesa de la tele Limpio la computadora Obviamente Tiendo mi cama Hago como cositas Así chiquitas Lavo los trastes Si es que hay O me tomo Mi malteada Me tomo Mi malteada Y ya después Voy Tallo los baños Ya que terminé De limpiar Me meto a bañar Ya si es que voy A grabar un video O tengo que editar Un video Pues lo hago Eh Que más hago A ver Después que hago Si tengo que comprar Algo para la comida Voy Antes de que los niños Salgan de la escuela Porque así es más rápido Y es más fácil Pues yo sola Hago todo más rápido Y después Llego a la casa Me pongo a hacer de comer Si es que voy a hacer de comer O si mi esposo Me dice que vamos a ir A comer a un lugar En la calle Súper bien La verdad No le digo que no No le quito las ganas ¿Para qué? ¿Para que se las quito? Entonces ¿Qué hago? Ya después que saqué La lavadora La hecha a la secadora Y así O sea realmente Es como que Sentada Normalmente Nunca estoy sentada Creo que ahora que mis hijos Están de vacaciones Si he flojeado Un poquito más Además de que me la paso De vaga Me la paso en la calle Por eso casi No les he podido Estar grabando Porque la verdad Es que si Hemos andado de vagos Así es Así es Pero todo está Chicas En que desde un día Antes En la noche Tú más o menos Sepas Qué es lo que quieres Hacer al siguiente día O sea Qué te propones Qué es lo que tienes Que hacer Y si te alcanza El tiempo Para todo Se los juro Que si les alcanza El tiempo Únicamente Es cuestión De administrarlo De saber Que no te puedes Dar el lujo De desperdiciar 20 minutos Sentada en el teléfono Porque Porque no Yo lo que hago Es que cuando estoy Lavando trastes O estoy doblando ropa Estoy mirando videos Para O sea Para ponerme al corriente Luego ya Si miro Que tengo unos Unos 10 minutos Así que no tengo Nada que hacer O que me cansé Porque no he parado Me pongo Me pongo a contestar Comentarios O los comentarios Los contesto En la noche Antes de dormir Pero si me gusta Si hay algo Que a mí me gusta Hacer todos los días Desde temprano Es arreglarme Me gusta cambiarme No Porque si yo estoy Como toda fodonga Todo el día No me dan ganas De hacer nada En serio Nada Me la paso con sueño Y a mí me choca Dormir en el día Porque me levanto Sin energías Y no hago nada Después Entonces lo que hago Mejor es Desde temprano Me meto a bañar Ya que limpie Ya que hice Todos mis deberes Y rápido O sea Me seco el cabello Me peino Ya con que me peine Y me cambie Ya con eso Ya si voy a grabar Un video Pues ya Puedo andar desmaquillada Hace un rato Mientras Mientras voy a grabar El video Si es de maquillaje O X No de lo que sea Entonces Por ejemplo Hoy chicas Hoy me levanté Como a las 8.20 Y ahorita son Van a ser las 12 del día Entonces El día de hoy me levanté Obviamente me lavé la cara Los dientes Tendí mi cama Bernabé ya estaba despierto Entonces tendí la cama de él La Trich seguía durmiendo Después de eso Ok ya tendí mi cama Y luego saqué Todas las toallas sucias Para echarlas a lavar Eché una lavadora de toallas Después me fui A lavar unos trastes Que quedaron de anoche Porque los niños Cenaron cereal Entonces Lavé esos trastes Le di desayuno A Bernabé Yo me tomé un café Y me comí un pan Que compré anoche Que fui a comprar fruta Me desayuné Eso No fue un buen desayuno Pero no tenía Como que mucha hambre Y mientras estaba Terminándome mi café Me puse a editar Un blog Que por cierto Ya lo subí también Entonces Ya se levantó la Trich Ella también desayunó Terminé de lavar Los trastes Eché las toallas A la secadora Después de que ya eché Las toallas a la secadora Eché otra lavadora O sea Eché más ropa a lavar Y Después ¿Qué hice? Me espera que estuvieran listas Las toallas Para poder doblarlas Me metí a bañar Me metí a bañar Y Pues me cambié Pero me puse así como que Ropa sport Traigo unos leggings negros Y una camiseta Como una blusa Camisetita De la pink Porque Como voy a andar Haciendo cosas Durante el día Quiero andar cómoda Voy a andar como que Para arriba y para abajo Tengo que ir Ahorita que termina De hacer este video Tengo que ir al banco Y también Tengo que ir al Sam's Porque no tenemos Aguas Ya Quedan dos botellas De agua Entonces tengo que ir Forzosamente A eso Después de eso Quiero venir a grabar Otro video Y Después de Bueno Todo depende Depende a que horas Regrese el Sam's Porque si ya llego Tardecito Para acá Primero voy a hacer De comer Y si Todavía no es hora De comida Pues primero voy a grabar Entonces No sé A ver Está un poco Loco No tengo como que Un horario definido Como me levanto temprano Siento que si me rinde Mucho el día O sea a veces son las 10 de la mañana Y yo ya siento que Hice muchas cosas De hecho Ahorita que no estoy Yendo al gimnasio Pues obviamente Más me está Rindiendo el tiempo Lo que estoy haciendo Ahorita es que Como yo tengo Una elíptica Y Y lo que hago Es que me pongo A hacer como que Poquito ejercicio Ya salgo Luego Ya después Entro a la casa Me meto a bañar O sea Si o si no Lo hago en la noche Antes de dormir Salgo al garage Hago poquito ejercicio Que de hecho También tengo que Comprarle pilas Porque ya me estaba Me estaba marcando ahí Que ya no tenía Mucha pila eso Entonces No he dejado De hacer ejercicio Trato O si vamos a un lugar De repente Si trato de estacionar El carro lejos También Para hacer un poquito Más de ejercicio ¿Verdad? Para no estar ahí Nomás de oquis Saben que sean vacaciones Y que de repente Me como lo que se me antoja Pero pues no es para tanto Porque después Voy a andar llorando Y no verdad No queremos eso Voy a usar estos Como no sé Es como brillito O algo así De la marca City Color Se llama White Pearl Vean Esto está muy bonito Y hace rato Que andaba buscando Ahí en el cajón Como no sé Estaba pensando Como me iba a maquillar Lo miré y dije Ay voy a usar esto Tiene mucho Que no lo uso Y a pesar de que Según yo quiero Que sea un maquillaje Sencillito Pues no sé Me dieron ganas Dije nomás Me lo pongo Con una sombra Muy clarita Y ya Lo único malo Es que esto Si tienes que trabajarlo Con cuidado Porque si no Se hace como Muy boludo Entonces Si lo tienes que hacer Poco a poquito Te queda como pastoso Esa es la palabra Pastoso No boludo Bueno Ya me apliqué Lo que es Esta cosa Que es como De brillitos Esta sombra Es muy bonita Chicas Y es de la marca City Colors ¿Saben a qué me recuerda? A las sombras Estas metálicas De la marca Stila Creo que son Stila Ajá Son muy muy bonitas Ya únicamente Voy a dar así Como que un poquitito De profundidad Aquí en esta parte Pero vean ¿Qué les dije? Según yo iba a ser sencillo Y esto ya no Ya así como que digan Pues sencillo Sencillo No se ve Menos con esto Que estoy haciendo Ay no ¿Por qué Brenda? ¿Por qué hiciste eso? Pero bueno En fin Que la clave está Simplemente En levantarse Temprano La verdad Creo que Esa es la clave De todo Y ahorita Tuve que Como que cortar Un poquitito Aquí Porque Para ponerme Esto Como es una cremita Chicas Y tengo el ventilador Aquí Siento como que Se seca Más rápido Aún Se seca Mucho más rápido Entonces dije No Pues nunca voy a terminar Nunca le voy a avanzar Igual ahorita También Ah Les digo que también En estos momentos Me mandó un mensaje Jasmine Porque nos vamos a ver Pronto Si Dios quiere Porque como ella Ya se va Ella ya se va De California No lo puedo creer Siento que se pasó El tiempo Súper rápido Desde que me dijo Que se iba a tener Que ir Ay no Y aquí chicas Creo que también Voy a tener que parar El video Porque hablando Y Y delineándome No más Vean mis hermosas Ya me delineé Los ojos Y también me puse Una pestaña Para que vean En verdad La diferencia Que hace De una pestaña A no traer La verdad Entonces Me voy a poner La otra Y también Les quería comentar Que el próximo video Chicas Creo que va a ser Sobre Como empecé En todo esto Del mundo Del maquillaje Youtube Aunque ya muchas veces Se los he platicado Creo yo Pero también Me dejaron Esa preguntita Y creo que vale la pena Hacer un video De eso Creo que vale la pena Entonces Pues si Más al rato Quisiera Grabar el video De La caja De Too Faced No hacerles Un video De que viene En la caja Porque ya les hice Un live Sobre eso Si no me siguen En mis redes sociales Síganme chicas Los links Siempre se los dejo Aquí en la caja De descripción Para que Vayan a seguirme Ahí estamos más En contacto Ahí pues Estoy haciendo Lives Hace No sé si fue La semana pasada También les hice Una abriendo una caja Y también les hice Otro Anti El ¿Qué día fue? Creo que fue el viernes O el sábado Fue el viernes Abriéndoles la caja De Esa la de Too Faced Entonces ahí les enseñé Todo lo que venía Pero el video Que quiero grabar Es probándome Todos los glosses Que vienen ahí Que Pues son como Labiales Porque Pigmentan Muchísimo Pero muchísimo No sé por qué Pero hoy chicas Siento Mi cara Como reseca Como Que me hubiera faltado Hidratarla Eso se nota muchísimo En el maquillaje Si ustedes Alguna vez Miran que su maquillaje Está como acartonado Como yo lo siento En este momento ¿Saben qué? Es la base Creo que va a ser La base La que me está Haciendo que se mire Resseco el rostro Es esta de Super Stay Better Skin Y Les voy a decir Mi tono Soy el tono 20 Classic Ivory Por si acaso Les interesa O Igual fue en conjunto Que tal vez No me puse Bastante hidratante Y la base esa Como no es grasosa Tal vez No sé Eso influye un poco Pero sí Me siento Así como acartonada Rara Pero bueno Ni modo Continuemos Con el maquillaje Igual este maquillaje No lo voy a traer Como que todo el día Bueno eso digo yo Ya mirarán mi vlog Si al final de cuentas Si me lo dejé Todo el día o no Porque estoy haciendo vlogs Chicas También recuerden Que tengo un canal de vlogs Y ahí les estoy subiendo vlogs Seguidos Voy a aprovechar Para platicarles De este tema De los vlogs Ahorita He estado subiendo videos Bueno He subido como Tres videos En esta semana Creo Pero hoy en la mañana Cuando estaba editando Estaba pensando Muy seriamente Sobre ese tema No sé Si quiero continuar Con el canal de vlogs O solamente Quedarme con mi canal Este Que es mi canal original Es mi canal principal Y con el que yo empecé Porque el canal de vlogs Aunque ustedes no lo crean Siento que me absorbe Mucho mi tiempo Y no O sea No es Como les explico Tengo más Seguidores aquí Entonces Tengo más Siento que la gente Mira más mis videos aquí Que en el canal de vlogs Entonces Por eso estaba pensando Dije Bueno pues Si aquellos videos No los están mirando Tanto Igual puedo No más Una vez a la semana Subirles un vlog A este canal Y así Pues quedarme únicamente Con este En lugar de estar Como dividida Entre dos canales Este Siempre les digo Chicas Ayúdenme a compartir Mis videos Y eso Compártanlo Llegadme su like Y todo eso Porque aunque no lo crean Eso es una gran ayuda Es como que Entre tú Estás Entre tú Más miras La interacción Con las personas Que te miran Con las personas Que te siguen Es como que Te emocionas Y te dan más ganas De hacerlo Y la verdad Es que los vlogs A mí sí me gusta Mucho hacerlos Pero siento que También de repente Llego a descuidar Este canal Por estar también Con el de vlogs Entonces Estoy así como que Bastante dividida No sé qué hacer No sé si Porque si lo cierro O sea Lo voy a cerrar Pero definitivamente Entonces Es una decisión Que no puedo Tomarla así Nomás a la ligera Bueno Yo no lo tomo A la ligera No se me hace Que sea una decisión Así Que se deba De tomar así Como que Ay pues lo voy a cerrar Lo cerré Y ya Tan tan No Creo que sí Tengo que pensar bien Qué es lo que quiero hacer Si de verdad Vale la pena Continuar con mi canal De vlogs O solamente Dejo estos videos Que aquellos Lo que me gusta mucho Es que Siento que ahí Comparto más de mí Con ustedes O sea Como que me pueden Conocer más Cómo soy yo En verdad Muchas Como solamente Miran tus videos De O sea Aquí en el canal De maquillaje De belleza Piensan a lo mejor Que eres un tanto Superficial Como que eres una Persona Que no hace nada Como que no más Le importa Estar maquillándose Todo el día Que todo tu mundo Gira alrededor Únicamente de esto Cuando en realidad No es así Por lo menos En mi caso No lo es chicas No lo es Para hacerme el contorno Voy a utilizar Este dúo Que es de La marca Make Up For Ever Y es en el tono 01 Es muy Muy Pero muy bonito O también Quiero ir a hacerme Ya mi relleno En las uñas Porque ya las traigo Super feas Y quería que me los hiciera La Lili La chica que me los hizo La vez pasada Pero ella está en Mexicalia Entonces No sé Ya a mí ya me urge Un relleno No puedo esperarme Hasta ver Cuando voy a ir Porque me voy a quedar Sin uñas Y no quiero eso Vean mi maquillaje Sencillito Y natural Cómo va Así va El maquillaje Sencillito Y naturalito Y para las chicas Que me han estado Preguntando Que si Cuál es el tono De mi cabello Ahí en mi página De Facebook Hermosas Está la foto Porque La verdad es que O sea Me preguntan Y yo misma Como ahorita No sé qué color O sea No sé qué color es Tendría que ir También a buscar La foto En la página Para poder Decirles Entonces Si Si gustan Pueden ir a buscar Ahí en mi página Creo que la publiqué La semana pasada Al WhatsApp Ya casi terminamos Chicas Espero que esta ocasión Tampoco se escuche Mucho el ventilador Porque lo tengo prendido Además que Ustedes saben Cómo Yo no sudo De ningún área Del cuerpo En serio No sudo para nada Aunque haga ejercicio Haga lo que haga Soy una persona Que no suda Está súper raro eso Pero De aquí De esta parte Del bigote Sudo En serio Como no tiene O sea Ahorita vean Me tengo que estar Limpie Limpie Porque Aunque no siento calor En realidad En realidad no siento Que tengo calor Ahorita Tengo el ventilador Prendido Únicamente porque Sé que voy a estar Sudando de esta parte Entonces Eso en verdad Chicas No saben Cómo Me molesta Es como que Arruina mi maquillaje Arruina mi maquillaje Y luego O sea Eso de siempre estar Que tengo que estarme Ahí como Checando Que si no Se me ha caído El maquillaje De esa parte Es muy Muy enfadoso Estaba mirando De Mixi Cervantes Estaba mirando Un video de Mixi Cervantes Donde ella Platica Que Eso yo ya lo sabía Desde antes Que cuando Sudas mucho Como de las axilas Te ponen Botox O sea Te inyectan Botox Para Y eso Como que frena Un poco eso ¿No? Ese problemita Pero yo estaba pensando Ok Que tal Que yo quiero ponerme Botox aquí Y eso me elimina Un poco el sudor Pero el Botox Como que te paraliza Esa área Entonces Cómo No sé si O sea No sé si eso Fuera una opción Para mí Ponerte Botox O sea No sé aquí Pero Entonces no voy a poder Mover la boca No sé Yo creo que tendría Que preguntarle A un doctor Especializado En eso Antes de estar Haciendo mis Suposiciones Pero sí Chicas En verdad Que eso sí Me estresa Incluso muchas Muchas de ustedes Siempre me dicen Pero por qué Pues no prendes Un aire acondicionado Y eso Es que En realidad O sea Ese no es el problema Porque no es que yo Tenga mucho calor Igual sí está haciendo calor Pero Yo no siento calor Pero Parece que mi cuerpo Sí Parece que mi bigote Sí sufre de calor Excesivo Qué cosas Verdad Solamente las mujeres Sabemos Las cosas Por las que pasamos Y las cosas Que tenemos que hacer De verdad Que sí La semana Pasada O antepasada Me hice Un rizado De pestañas Mi tía me lo hizo Chicas Y me tomé fotos Voy a ver si se las puedo dejar Por aquí Porque se mira Súper chistoso Al momento que te lo están haciendo Y le estaba mandando Unas fotos al grupo Porque todas nosotras Tenemos un grupo A todas las mujeres Siempre las que me miran Con las que me reúno O sea Mis primas Tía hermanas Amigas Tenemos un grupo Entonces Les poste una foto Y dice Mi prima Brenda Qué fea te miras Pareces Muñeca O sea Muñeca Pero de terror Pero si puedo hacer algo Referente a eso Claro que lo voy a hacer Me interesa hacerlo Porque si miren Como ahorita Ya tengo aquí todo Todo esto Como que el maquillaje Ya se me está cayendo Y pues Qué enfadoso Qué enfadoso La paleta que utilicé Chicas Para hacerme Lo que es el No sé Sí La cuenca Para marcar la cuenca De mi párpado Es esta paleta De Pure Son los colores Hermosos Esta paleta Chicas En serio Que todas Deberían de tenerla Porque es una paleta básica Solamente tonos mate Y tonos bien Bien Pero bien usables También Qué creen que voy a hacer ¿Saben qué? Yo creo que eso Sí Después de ir el Sam Tal vez me voy a ir Al A la Best Buy Porque resulta No sé Estoy segura No estoy segura Digo Que mi esposo Ya tiene tiempo Que quiere un drone Está el De que quiere un drone De que quiere un drone De que quiere un drone Pero no se lo ha comprado Entonces Yo para su cumpleaños Según se lo iba a regalar Pero resulta Que están súper caros No sabía Que costaban tan caros Entonces Ya no Pasó su cumpleaños Si acaso es que Pues los anduve mirando Y no lo compré Después de eso Pues ya vino El día del padre Dije No pues aquí Sí se lo voy a regalar Pero para el día del padre Yo estaba allá En Mexicali Y quería ir Ahí al otro lado Al centro Ahí una Best Buy Ahí A comprárselo A buscarle uno Pues Pero había una fila En serio para cruzar Horrible una fila Entonces pues no fui Y ya tiene como Casi un mes Que pasó el día del padre Y todavía no se lo he comprado Porque eso es lo que Yo le quería regalar Traje un labial Espérame tantito Chicas Para atenuar un poco Lo que es El No sé El maquillaje De los ojos Y ya no verme tan cargada Únicamente me voy a poner Un gloss Y este es de la marca De Bal Cosmetics En el color Snap Es el color 32 36 Muy bonito Y huelen súper rico Y pues sí Mis hermosas Este video Se va a llamar El video Del espérame tantito Porque creo que Les estuve cortando Varias veces El video Primero por el A ver Primero por qué fue Primero fue Creo que Por el delineador Luego por Ah Las pestañas Porque no me acuerdo Pero sí Recuerdo que lo corté Como dos o tres veces Y pues sí Así quedó mi maquillaje Aunque En el video pasado De platiquita del domingo Me dijeron que Que no explica bien El maquillaje Que no sé qué Pero recuerden Que estos videos No son tutoriales O sea Si quieren tutoriales Pueden ir a la A mis listas de reproducción Que únicamente son de tutoriales Estos videos Son para platicar Así entre amigas Cosas de nosotros Cosas de mujeres Entonces pues sí chicas Yo creo que ya por este video Será todo No sé ya ni qué platicarles Déjenme aquí sus sugerencias No se olviden de dejarme sus sugerencias Les mando un besote Bye